Nada de decir que en mi carácter de regidor no tengo información oficial al respecto. No hemos sido convocados ni se nos ha remitido ningún informe que justifique esta aparente intención de incrementar la tarifa al transporte público. A mí me parece que las acciones de gobierno van en sentido contrario de los intereses de la ciudadanía y nosotros en lo particular vamos a estar en contra de todo tipo de aumentos sino las garantías de la mejor calidad del servicio como lo demanda la ciudadanía en los diferentes espacios de expresión que se tienen. Regidor, es incongruente, ¿no? Desde que inició el sistema de transporte de la modernización ¿no han cumplido los empresarios? Bueno, justamente esa es de la información que carezco para hacer ese análisis. No obstante, la voz popular es muy clara, es decir, que no se tiene la calidad en el servicio ni la sensibilidad del trato a los usuarios que se requiere y también me llama la atención que se le dé celeridad a este proceso de aumento a la tarifa y no así al proceso para realizar la gratuidad al transporte público de los solutes mayores. Yo creo que las prioridades para mí están muy claras, que es el beneficio a la ciudad y no estar acelerando el proceso de aumento a la tarifa puesto que el costo de vida en la ciudad pues ha ido incrementándose y no así las condiciones o los ingresos de los ciudadanos.